Las cámaras de Cero X3 están en la inauguración de Mercacentro número 9 y no podía faltar la presencia del señor gobernador Oscar Barreto Quiroga. Le damos la bienvenida a las cámaras de Cero X3. Bueno, no muy complacido de estar aquí en esta empresa que es emblemática para el Tolima. Hablar de Mercacentro es hablar del Tolima, del corazón de los tolimenses y como gobernador le he dicho a la familia Alvarado que seré un patrocinador 24 horas de la iniciativa privada. El sector privado es un motor generador de empleo, de oportunidades y es una bonita oportunidad para vender al Tolima y a Ibagué en el contexto nacional y en el contexto internacional. Que aquí también hacemos empresa, que aquí también hay familias inteligentes con capacidad de trabajo como la familia Alvarado que nos da una gran muestra de éxito y desarrollo. El pasado 29 de julio sacaron en el periódico Portafolio a Carlos Alvarado como uno de los empresarios más queridos. ¿Qué piensa usted al respecto? No, eso es un orgullo. No sabía en medio de mis ocupaciones no me había enterado de este tema. Me parece que esa es una noticia maravillosa que don Carlos nos ha contado hoy y es un orgullo para los tolimenses que tengamos una empresa y un empresario ya en los niveles nacionales bien posesionados y nos sentimos orgullosos. Yo como gobernador me siento inmensamente orgulloso del ejercicio empresarial de don Carlos y de toda su familia. Un saludo especial para todos los televidentes que ven Cero X3 y por supuesto muchísimas gracias por ser nuestro gobernador. Bueno, no, un saludo especial y decirle que este programa lo invita a uno todos los días a que nos relajemos un poquito. Yo creo que ese es el propósito que ustedes buscan también, que la tomemos como suave, que podamos compartir más y un saludo a todos los televidentes. Un abrazo inmenso y como gobernador seguiré trabajando 24 horas para tener un mejor Tolima para que todos ustedes puedan estar cada día mejor todos en familia. Continuamos con lo que es la inauguración de Mercacentro Número 9 y nos encontramos con Luz Marina Alvarado, gerente de Mercado. Luz Marina, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Ani, muchas gracias y muchas gracias a Cero X3 por acompañarnos en este momento tan especial para la ciudad, para el Tolima y pues para todos los clientes y sobre todo las personas de esta comunidad cerca a Mercacentro Número 9 del Jardín. Luz Marina, cuéntanos qué trae de nuevo Mercacentro Número 9. Bueno, mira Mercacentro es un supermercado completo en el cual vamos a tener todas las secciones que pues en el punto de venta Mercacentro 5, que es el que está contigo a la plaza de mercado, pues no cuenta con secciones como frutas, verduras, carnes, pollo, pescado y pues aquí vamos a contar con todo esto para nuestros clientes. Además una gran variedad de productos importados, de productos para el hogar, vamos a tener una barra de ensalada de frutas, una zona de delicatessen también para degustar unos deliciosos perros calientes y hamburguesas. Entonces pues de verdad que es un almacén con comodidad también para los clientes, con un portafolio mucho más amplio y pues con los precios siempre económicos de Mercacentro, porque pues Mercacentro es centro de la economía y pues de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Luz Marina y la invitación especial para que todos los televidentes de Ibagué y el departamento del Tolima visiten Mercacentro número 9. Bueno, Ani, pues de verdad que los invitamos especialmente para que conozcan Mercacentro del Jardín, es Mercacentro número 9, en donde contamos con un portafolio de productos amplio, como siempre el mejor servicio para todos nuestros clientes, los mejores precios de la ciudad y con todo nuestro corazón hemos hecho este proyecto, este gran almacén para que todos tengan comodidad y muchas más alternativas para su mercado y que siempre sigan ahorrando con lo que compran en Mercacentro.